A mí me gusta educar a la gente, ¿de acuerdo? Don Gabriel, le tengo malas noticias. Un solo dato. En las gobernaciones, el 33% del presupuesto se utilizó en diciembre del año pasado. 33. Y si usted toma noviembre-diciembre en el gasto fiscal, más del 30% se desgastó en esos dos meses. ¿Sabe por qué ocurre eso? En los meses de... Noviembre-diciembre. Subejecución presupuestaria se ha llamado. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Sub-ejecución. Sub-ejecución. ¿Qué no gastaron? No, lo gastaron apurado. Y lo gastaron mal. Deja explicarte. Hay un organismo que regula esto, que es la dirección del presupuesto. Uno de los más importantes del Ministerio de Hacienda, dependiendo de quién? De Mario Marcel. Señores, esa plata para que se gaste el 33% de las gobernaciones y el 30% en dos meses, necesariamente fueron apuros negocios de Amigis. No queda otra. Ahora, no queda otra. Y se hace a través de contrato directo, no a través de mercado público. Por lo tanto, este asunto o va a crecer y va a estallar, o bien va a llegar a un arreglín. ¿De acuerdo? La única cosa que nosotros podemos decir es que quizás los fiscales van a poder sacar adelante este asunto y poder lograr esclarecerlo. Pero a mí no me convence. Yo conozco de número. Y aquí es bien claro. Si tú tenés 30% de las gobernaciones gastadas en un mes, te van a cobrar sobreprecio. Y lo sabemos. Te van a hacer proyectos que son irrealizables. O bien es un chanchito de ahorro para después. ¿De acuerdo? Aquí yo quiero escuchar la voz de la directora de presupuesto. ¿Quién es RD? Una mujer bien capacitada, una profesional bien capacitada para no estigmatizar. Pero ¿dónde está el ministro? ¿Y me está pidiendo más plata? Y le quiero retocar a mi amigo del frente. Yo no quiero más empleados. Yo quiero más emprendedores. Si ustedes están pensando en ser empleados, vayan a estar toda la vida contando los pesos y raspando la olla. Trata de ser emprendedor. Trata de ganarle a la vida. Si tú te levantás pensando que vayas a ser empleado, estás perdido, cabrón. Aprovecha el mundo de oportunidades. Hay personas que sin estudiar son presidentes de la república. Hay personas que sin estudiar le han regalado los títulos. Trata de ser emprendedor. Gana de la vida, cabrón. Pero aquí si seguimos con la idea de que el emprendedor es el malo y que el trabajador... No, no, no. El empresario. No venga a mezclar. Los grandes empresarios. Los emprendedores no están en la CBC y tú lo sabes. Usted está en el gobierno y tú lo sabes. Mira, tú sabes perfectamente que quienes están en la CBC... ¿Para qué no mentamos? Don Erick. Don Parisi. Don Erick. Don Franco. Don Erick. Usted sabe que quienes están en la CBC, quienes están en la SOFOFA, no son los emprendedores que nosotros también defendemos, que muchas veces participan en cadenas productivas y que además no tienen derecho a seguridad social, a la salud. Yo se lo explico de inmediato, Don Erick. No, 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 no me tiene nada que explicar. Yo se lo explico. No se preocupe. Pero Don Erick, pero deje que le explique algo. No, no, no. Yo siempre aprovecho de escuchar, porque soy un buen profesor, pero un mejor alumno. Deje de decirle lo siguiente. El emprendedor en Chile está sonado. La clase media en Chile está sonado. A no ser que tenga una fundación. Claro, pero son muy poquitos. A esa te pasan las centeras. ¿Yo sabe lo que quiero? Quiero más emprendedores, porque un emprendedor me va a generar cinco empleos a lo menos. Y el tipo le va a abrir la mente. ¿Sabe que una empresa norteamericana en Móvil, Alabama, está contratando 160 mecánicos e ingenieros aeronáuticos chilenos? Y usted sabe que su sector rechazó una reforma tributaria que mejoraba el emprendimiento. No, no, mentira. No, mentira. Habla, a ver, espérate, quiero, 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 a ver, Gabriel, espérate un poquito. 0,5% en ninguna parte del mundo en un país donde se está creciendo al 0,5% Gabriel, tú sabes la tasa de mí. Déjame terminar porque te escuché. Muchachos, necesito que se entiendan, por favor. En ninguna parte del mundo donde un país se está creciendo al 0,5% y existen estos casos de corrupción, de transferencias directas, con su ejecución presupuestaria como el año pasado, porque lo que bien dice Franco es que esta plata fue gastada de esta forma porque se gasta al final. Fíjate que todos los convenios que se filetean se hacen en octubre, noviembre y diciembre. En ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, un país que no está creciendo, que tiene además una caída en la actividad minera fuertísima, que es uno de los elementos centrales del ingreso del Estado, por hacer malas políticas públicas, puede darse el lujo de pedir un aumento de impuestos. A mí me decían, claro, en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria. Sí, en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria, pero crecíamos al 6%, bueno, no al 0,5%. No al 0,5%. No al 0,5%. Don Eric, don Eric. Quiero que termine Franco y voy con Eric también. Don Eric. Pero que se escuche, por favor, y después voy contigo, Fabián. Necesitamos que la economía vuelva a crecer. Necesitamos un ahorro fiscal. La redistribución. Aquí hay una... Sí, la tiene el Estado. El Estado tiene 86 mil millones de dólares. Un gasto fiscal inusitado. Yo creo que la JUS debería estar bastante molesto con algunos sueldos que tiene el gobierno. Muy, muy molesto. Pasaron de estar tomando vino en caja a tomar Cabernet Sauvignon de 2012. Y eso lo tiene que hacer, lo tiene que hacer el presidente porque hizo una promesa a este caballero. Dijo, nadie más ganaba más de 5 millones y harta plata que viene. Y un mensaje más. ¿Usted sabe que en estos momentos en el Inferio Norte es verano? ¿Usted cree que los empresarios que se van a juntar en Francia y en España van a dejar de estar en Ibiza, en la Costa Azul, para juntarse con un presidente que tiene una aprobación de un 30%? Mire, es una vacaciones de invierno. ¿De acuerdo? Mervi, ¿tú querías decir algo? No, la verdad es que yo tomando aquí un poco palco, porque ciertamente ha estado bastante acalorada, y eso es bueno porque te ha devuelto el alma al cuerpo, a ti. Así que eso es bueno, la conversación. Pero hay ciertos conceptos que son bien complejos, porque por ejemplo Eric dice que son los trabajadores los que producen la riqueza. Pero si nosotros miramos la historia, yo soy historiadora, en la historia siempre hubo trabajo, y lo que vivió y existió siempre fue la endémica pobreza. Y precisamente hasta que se convinió capital, trabajo y varias cosas más que se produce con la revolución industrial, no hubo, digamos, riqueza a repartir en el mundo. Y eso es, miren cualquier gráfico, si no me creen a mí, no lo estoy diciendo yo, lo dice cualquier gráfico que analicemos país por país, podemos tomar el que ustedes quieran. Y efectivamente, previo a la revolución industrial, el mundo era muy igual. Sí, eran todos endémicamente pobres. Y precisamente esa combinación, porque el trabajo solo no produce la riqueza. Lo que produce la riqueza es una serie de cosas que se combinan, y entre ellos capital, y entre ellos un alguien, que está dispuesto a arriesgar, y está dispuesto incluso a perder, porque los emprendedores grandes, lo digo más bien, los emprendedores parten chicos, y cuando se hacen grandes son empresarios. Y este país, hipócrita, cuando se convierten en grandes, entonces son malos. O sea, ¿qué es lo que quieres? Que a la gente no le vaya bien. O sea, cuando le va bien son condenables, cuando son chicos son queribles. Este es un país hipócrita, que inmediatamente califica al empresario de malo, al rico de malo, la derecha, y todas esas etiquetas que le van poniendo que son una estupidez. Aquí tengamos claro, que cualquier persona que tenga un negocio tiene que hacer un montón de sacrificios, y tiene que pagar un montón de cuentas. O sea, cuando uno tiene que pagar las imposiciones, y muchas veces tiene que pedir créditos para pagar, porque entendamos una cosa, tú puedes tener una empresa, pero no todo es liquidez. Y evidentemente que ser empresario implica muchas responsabilidades. Probablemente es la que un empleado no tiene, porque el empleado trabaja todos los meses, y se le cae el lápiz a las 6 de la tarde, porque efectivamente las 40 horas a lo mejor es a las 5, pero tiene su sueldo asegurado. El empresario, que si le va bien, fantástico, pero si le va mal, tiene que endeudarse para poder cumplir con las obligaciones. Y las 40 horas te las encargo. Yo me río las 40 horas. Yo soy microempresaria y soy yo empresaria de mí misma. 40 horas, yo parto a las 8 de la mañana y termino a las 11 de la noche todos los días. Y si no trabajo, no gano. Entonces, a ver, yo elegí, porque soy libre y creo en la libertad, elegí ser absolutamente independiente. Y es lo mismo que digo yo, ¿por qué tanta huelga? Si no les gusta, donde trabajan, váyanse a otro lugar. Pero ¿por qué tienen que colapsar a un negocio con el matonaje? La huelga puede ser algo válido, pero hay veces que una huelga revienta a una compañía. Y la revienta precisamente por razones políticas. Entonces, la utilización política de los gremios, que es lo que tú representas, se les pasa el tejo. Entonces, a ver, entendemos una cosa. ¿Aquí construimos todos juntos? ¿Aquí cuando un empleador te contrata y te paga el sueldo, que más que mal es la mano que te da de comer, tienes que andar mordiéndole la mano? Perdóname, pero yo no entiendo ese concepto. Yo creo en el win-win y en el trabajo. Gana el empresario, gana los trabajadores. Es verdad, baja la inversión. Este país se está yendo, pero es más, vamos creciendo para abajo y vamos metiéndole más cosas. ¿Para qué? Para que uno diga, me estáis molestando. ¿Sabéis que con esto yo cierro la compañía? Y sí, a veces para cerrar la compañía tenés que pagar las indemnizaciones que no te alcanzan y te quedáis sin ni uno. Pero más vale dejar de producir que tener que pagar todas las cosas. Mira, ese, pero ese está bien, es el chantaje así. No es el chantaje, es la realidad. Es el chantaje clásico de decir que cuando los trabajadores ganan en derecho, suben su salario, pelean por lo que les corresponde, entonces los empresarios cierran el negocio y se van. Bueno, ese es el chantaje. Y yo quería plantear dos cosas porque está bueno el debate. Está bueno el debate. Lo primero, y se había adelantado en este debate, lo primero es que por favor no engañen a la gente. ¿Qué tiene que ver la CPC, la SOFOFA? Gente que no partieron chicos, nacieron grandes, como grandes empresarios, ya en base a la herencia de sus grupos familiares y todo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver un Luxi? ¿Qué tiene que ver un mate que controla los puertos, que controla la banca, que controla la AFP? ¿Qué tiene que ver eso con quien tiene un negocio, un kiosco, quien tiene su emprendimiento? No tiene nada que ver. Por favor, no traten de quemar algo como si fuera lo mismo porque saben ustedes que no lo mismo. Primero, segundo, segundo. ¿Cuál subió la ignoración vendiendo joyas en la plaza? Segundo, segundo. No, pero es el esfuerzo ideal. Muchachos, muchachos, que termine Fabián y voy con Gabriel. Y el segundo por el debate de fondo, por el debate de fondo. Porque, mira, esto de vivir del trabajo ajeno, ¿cierto? Estamos todos en contra, digamos, de eso. Bueno, ese concepto ya lo crearon los socialistas, los marxistas, para explicar cómo los empresarios viven del trabajo de los trabajadores. Y así funciona la realidad. El capital no es nada más que la acumulación del trabajo ajeno. Eso es el capital. Y resulta que, y esto es muy importante, la mayoría de la población, y aunque no te guste, la mayoría de la población son trabajadoras y trabajadores. La aplastante mayoría de la población son gente que vive de su salario con su esfuerzo. Y que tú vengas a basuriarlo, a decir que hay gente floja, a decirle a gente que por culpa de ellos quebran las empresas, es desconocer que son los que crean la riqueza. Y el capital no es nada más que una condensación del trabajo ajeno. Mervi le responde a Claudia. Que Fabián no entienda lo que escucha, porque la mayoría de la gente no entiende lo que lee. Yo no dije eso. Así que ustedes en la casa tienen claro qué es lo que yo dije. Fabián entiende lo que quiere entender, porque además no entiende la realidad. Menos un país en el mundo en donde el marxismo funcione. Uno. Un país en el mundo. Esa teoría que se viene inventando... Calmado que el capitalismo funciona súper bien en África, en el mundo, en las guerras. Funciona espectacular. Yo te voy a decir una cosa, Fabián. Incluso la dictadura comunista de China, que se acercó al capitalismo para poder salir de la pobreza extrema, en donde estaba muriendo la gente de hambre, se tuvieron que acercar al capitalismo. Y en lo que produce la riqueza, para que se entienda en el fondo, explicado para trotskistas, es el ahorro. Y eso es algo que ustedes claramente no entienden. El ahorro es el que genera la riqueza. El modelo de capitales está diseñado en base al ahorro. Ahora, yo te voy a decir una cosa en relación a la reforma tributaria, porque aquí, claro, hablemos de los megaempresarios que están en desacuerdo, tribunal constitucional, qué sé yo. Acá lo que está pasando con la reforma tributaria, y esta es la hipocresía del Frente Amplio, que viven llenándose la boca, que están en contra de los grandes empresarios, qué sé yo. Pero no nos olvidemos que los empresarios del mundo, y estoy hablando de George Soros, por ejemplo, de la fundación Open Society, que les financió una de las tantas fundaciones antes de que llegaran al poder en el Estado, a Giorgio Jackson, porque, claro, él hace un video que está publicado en las redes sociales, pidiéndole poco menos que a la señora Juanita, señora Juanita me da tres lucas, pero en realidad estaba recibiendo plata, de Open Society, fundación de Soros, que ahora se hace cargo, el hijo de Soros, y dijo públicamente que él se va a encargar de sacar a la derecha de los medios de comunicación convencional. Todo lo que le estoy diciendo está, no me ponga en cara de extraño, porque esa hipocresía de que, ¿de qué está hablando? ¿Está loca conspirando? Y que está todo publicado. No, 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 que echaste perdón las clases de Magdalena. Como tú mismo dijiste, como tú mismo dijiste, busca en Google. Entonces, ustedes se vienen a llenar la boca. ¿Ustedes creen que los grandes empresarios van a pagar las consecuencias de esta mala reforma tributaria? No. Son las pequeñas y las grandes empresas las que van a subir las consecuencias de esta cuestión. Y ahora, como dato, dato, porque parece que ustedes no conocen a Doctor Google, que tanto lo recomiendan, investiguen qué es lo que pasó en Uruguay el año pasado, que mágicamente va a la izquierda, porque estoy incapaz de entenderlo, mágicamente, Gonzalo, te explico. Bajaron los impuestos y aumentó la recaudación. ¡Qué increíble! El problema es que ahora están sin agua, pero es otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? No. Y lo que pasa es que ustedes no entienden la delicada curva de la recaudación. Que si ustedes aumentan los impuestos, lo que pasa es que baja la inversión en este país. Al en parte, ¿usted quiere decir algo? Después necesito volver a la pauta, por favor. Eugen, tenemos más temas con Giorgio Jackson. Vamos a hablar un poquito del boomerang, de este balazo en el pie, ¿cierto? De la acusación constitucional, la pelea en Chile. Vamos, ¿qué está? Sí. Un paladarán de que está con Evópolis. Ya, al en parte. Señor, me pregunto, sinceramente, ¿qué se sentirá hablar de capital como acumulación del trabajo ajeno cuando uno es parte de un gobierno donde se perdieron 14 mil millones de pesos por ahora? donde no sabemos donde hay 14 mil millones de pesos invertidos en la nada misma. Yo quisiera hablarle a los emprendedores de verdad. Es cierto, en Chile hay muchos grandes empresarios que han heredado, porque Chile es un país de herencia, sin duda. No todos. Lo que dijo Eric respecto de Juan Sutil es falso. Juan Sutil, yo lo conocí cuando partió con un negocio agrícola. Su padre no era un hombre rico y por lo tanto él no heredó eso. Él convirtió la agrícola... Yo no dije que heredó. Dice que lo partió vendiendo joya en el parque, nada más. Lo conozco nada más. Lo único que quiero decirte es que ustedes suelen demonizar el trabajo. Y yo quiero hablarle a la gente, porque hoy día a la gente le gusta emprender. A la gente no le gusta ser empleado. Y yo pregunto, ¿cuántos permisos tiene que sacar una persona? Porque uno lo ha visto respecto a estas fundaciones donde se pierden 14 mil millones de pesos. No hay boletos de garantía, no hay nada. ¿Usted sabe cuánto le cuesta a un emprendedor partir un negocio? ¿Cuánto? Mire, la Comisión Nacional de Productividad sacó un informe hace algunos días de la cantidad de permisos que se requieren en Chile para poder partir. Un proyecto minero en Chile puede demorar entre 9 y 10 años en permisos, en minería. En minería, algo que ingresa directamente a las arcas del Estado a través de los royalties respectivos. Entonces, respecto de lo... Yo hablo respecto de lo que quiero, Erika. No respecto de lo que tú me dices. Si a ti te gustan las comisiones de desinformación y tú quieres que yo hable de lo que tú quieres que yo hable, ningún problema. Pero yo hablo de lo que yo quiero y tú te quedas callado. Ese es el punto. Entonces, el punto... El punto está... Es que lo que pasa es que yo no te he interrumpido. Pero tú me interrumpes acá. Yo me quedo callado, pero no me hagas callar. Pero me has interrumpido 7 veces. Está bien, pero no me hagas callar. Pero me has interrumpido 7 veces. No, pero ¿por qué? Continúa. Entonces, si no me interrumpes... Continúa, sigue defendiendo a un empresario. Yo quiero preguntarme, porque aquí es fácil hablar de la riqueza ajena. Yo, Fabián, te pregunto, ¿tú has pagado una planilla de sueldo alguna vez? Yo trabajo. ¿Tú has pagado una planilla de sueldo? No, yo no he emprendido. Yo no soy empresario. Yo trabajo. Entonces, claramente, no tengo más preguntas, su señoría, la defensa se retira. Al igual que el 90% de Chile, yo trabajo. La defensa se retira. Nada más, no tenemos nada más que hablar sobre el emprendimiento. Nada más que hablar sobre el emprendimiento. ...que es creado por pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y las medianas empresas son las que crean los empleos en Chile. Entonces, tú trabajas... ...más del 80%. ...para, probablemente, alguien que tiene una pequeña y una mediana empresa. Está bien. Y estoy diciendo que la mayoría del país trabaja y vive de esos esfuerzos. Juan Pablo Riaza. Sí. Juan Pablo Riaza, y por favor, tengo que volver a la agenda. Tengo nuevas declaraciones, Giorgio Jackson y otras cosas más que están pasando.